A su familia y a su niño que lo necesitan, que no quieren hacer los malhechos, no quieren estar robando celulacitos, que vengan y lo boten de aquí y se pongan en la calle. Aquí no se roba y se hace de nada porque aquí hay mucha juventud trabajando, quedando de la calle. Trabajando en el área de COVID, alevantando gente, viejito, que no piden caminar, levantarlo para subirlo para una cama, nunca me suelme, gracias a Dios, porque estoy con Dios. Tú me entiendes, no quiero ver una hora que me salga, porque yo soy un sobreviviente de COVID. ¡Fuera camino! 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 El Obama ha hablado de un adulto en la seta y ahora está en contra de un señor. ¡Fuera camino! 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 ¡Fuera camino Justamente que por la rueda de prensa que hay, vamos a tener que venir el lunes. Incluso, mira cómo está todo esto aquí. Totalmente vacío de pacientes. Esa es la tremenda fila que hay para poner cita, para cambiar cita y para sellar las recetas y las indicaciones. Así está la situación hasta ahora. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Debemos hacer un levantamiento de las personas que fueron desvinculadas. Canceladas. Para que hayan respuesto. Les reiteramos. Esto se inicia hoy. Porque lo que ha mantenido estos sectores sociales de Cabotillo, Simón, Bolívar, 24 de abril. Tranquilidad y paz. Donde a pesar de la situación que vive el mundo, no este pregui, el mundo. La gente está esperando respuestas de manera tranquila y serena y sin alterar nada. Y otra cosa. Esos cuatro. A Rui Gavisader. Nadie. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!